Muy bien, vamos a empezar pues con este módulo de obra de organización directa, ¿ya? El módulo anterior se estuvo tratando acerca de las obras que lo contratan, es cuando el Estado pues saca la licitación para disfrutar las obras. Lo diferente tipo de obras que se van a organizar en el país, perdón, en el caso de la licitación directa, es cuando el Estado mismo ejecuta las obras, es totalmente diferente a lo que el contrato, si bien es cierto es igual porque ambos tienen el expediente técnico, pero en esto lo que es la licitación directa no hay utilidad, es como decir que ustedes van a hacer su casa, tiene su presupuesto, es donde reciben costos, su planos, etc. Pero no se van a borrar utilidad a ustedes mismos, ¿no? Va a haber los costos directos y los datos generales, ¿no? Eso sí se va a considerar en el presupuesto. No hay fórmulas polinómicas, ahí no hay reintegro, no hay adelanto, usted mismo no se va a dar adelanto, no se va a amortizar, no va a deducir, solamente va a haber valorización nada más. ¿Ya? Usted tiene que ver que comprar los materiales más cómodos, pero y de calidad. Ver la mano de obra de la misma forma, ¿no? De repente se contratan una parte y otra parte que puede tenerlo por planía, pagarle todos sus beneficios a los trabajadores del continuo civil. Entonces, el objetivo de lo que es la migración directa es que el presupuesto sea lo más económico posible, sobre todo lo a costo directo. Siempre se van a hacer comparaciones del periodo dictado con lo programado. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen estas informaciones. Tienen ustedes, no las sabes, ¿qué tal? Tienen análisis de costos. Ahí está. El análisis de costos. Ahí está el presupuesto. También tienen ustedes los formatos que generalmente se utilizan en lo que es la migración directa. Manifiesto el gasto por múltiplo, por materiales, 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 etc. Y el estado financiero es un documento que se utiliza de manera personal y se hacen las comparaciones. Lo necesitado por eso es lo programado, por lo que está configurado pues en el presupuesto. Nosotros vamos a elaborar la valorización, vamos a elaborar los recursos, es decir, los materiales que van a conseguir en esa valorización, los importes de la mano de obra, de la maquinaria, etc. Pero ¿cuál es la normatividad para ejecutar una obra por administración directa? Es esta Revolución de Contraloría, la 195-81. Bueno, es del año 88 que a la fecha no hay ninguna modificación. Aquí miren ustedes la cantidad de artículos que tienen. No hay nada en comparación que tiene 12 artículos comparado por el reglamento de declaración del Estado a la ley 3025 que tiene más de 100 artículos. Esto en realidad pues tiene que actualizarse. El mismo estado sabe que esto ya cumplió su ciclo, pero sin embargo continúa. Acá pues en estos 12 artículos es un resumen de todo lo que tiene que hacer cumplir el contratista y, perdón, el residente y el supervisor o inspector para poder ejecutar pues esta obra. Vamos a hacer lectura de estos artículos y luego nos vamos pues al PPT y finalmente a los problemas que es el tema de fondo. Bueno, ¿le se puede traer el acto? Ya, ya. Hay un acto, no sé si le puede dar uso. Sí. ¿Es el acto lo pueden utilizar? Sí. ¿Qué dice, por ejemplo, el mismo artículo? En realidad lo que ejecuta por la gobiernos locales, regionales, los ministerios, etc. O sea que esto ya está facultado para ejecutar obras con la inversión directa, pero siempre y cuando reúnen unos requisitos, cuenten con la asignación presupuestaria, tenga la maquinaria, la norma de obra, etc. Eso es lo que dice este reglamento, o esta resolución. Dicen, las entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad deben contar con la asignación presupuestal correspondiente al personal técnico y operativo y los equipos necesarios. Si cuenta con eso o requisito, cualquier entidad que está, puede ejecutar esta obra. Todas las preguntas que ustedes creen conveniente por poder hacer. Y los problemas en que está, porque en este sistema de inversión directa, así como por contrata, genera, pues sobre todo esto, genera una serie de problemas. Si no hace bien su trabajo el residente, el inspector lo supervisó, él tiene después juicios hasta penales. ¿Ya? Entonces, tiene que ser bastante cuidado para evitar, entender, saber las normatividades cuando ejecutan obras por el del sistema. ¿No? Dicen, es requisito independiente para la promoción de estas obras contar con el expediente técnico. Carga como es por contrata. Yo he visto, por ejemplo, que muchas entidades locales y regionales, sobre todo las entidades locales, es decir, los municipios, ejecutan obras solamente por el plano. Ustedes saben que el plano solamente es un documento de la expediente técnico. Y desde ahí ya están cometiendo errores, están en falta ya. La Contraloría, pues, ya con el tiempo, le va a enviar cartas notariales pues a los funcionarios que estuvieron editando obras de manera informal. ¿No? Y se tiene que tratar como un expediente técnico. Y ustedes saben todos los documentos que forman parte del expediente técnico. Si bien es cierto, si bien es cierto, acá no hay fórmulas polinómicas, pero las fórmulas polinómicas se tienen que presentar. Se tienen que elaborar porque forma parte del expediente técnico. Así como utilidad de la misma forma. Se tiene que elaborarla utilidad. Porque después su costo directo, su costo directo de datos liberales, su utilidad, su fórmula polinómica de un precio de la forma que no hay que hacer. ¿Verdad? No es porque esa investigación directa o no hay que hacer la fórmula ni tampoco la utilidad. No, el expediente se tiene que realizar de manera completa. Donde es lo mismo que dice el reglamento de la Constración del Estado en su artículo de la definición de la definición de cuáles son las contenidas y están ahí los mismos. Son los mismos. Las entidades deben mostrar que el costo total de la obra ejecutada con la definición directa resulta igual o menor. No puede ser mayor. Salvo que los materiales después se disparen. En ese caso no va a ser igual o menor. De repente va a ser mayor. De la misma forma la más biógena. Pero la idea es eso que lo que se gaste se anuló igual que el presupuesto. ¿Ya? El etapa de construcción de entidad de moderado en la cuaderno de ahora sigue obligatorio. Hay tantos casos tanto como a contrata como a administración directa. Debe ser realizado y foliado en todos los páginos. Firmados también por el residente y el supervisor o inspector. La entidad contará con una unión orgánica responsable y cautelar de la supervisión de las obras programadas. ¿No? Y va a designar pues a un supervisor o a un inspector. ¿No? Porque ya usted sabe que el inspector es un funcionario de la entidad. ¿No? La entidad designará al presidente responsable de la discusión de la obra. En aquellos casos que el costo total de la misma sea de igual juega al costo previo al costo previo de la ley anual del presupuesto para la contratación durante el impuesto público en precios. O al inspector cuando se trata de obras cuyo costo total sea inferior a lo señalado precedentemente. Acá por ejemplo en obras por contrata el residente y el supervisor forman parte del equipo diferente. El residente para el contratista es un supervisor para digamos para una persona jurídica es externa es externa la entidad. En cambio acá los dos forman parte del mismo equipo. El residente como el supervisor y el inspector forman parte del mismo equipo. ¿No? El ingeniero residente y el inspector presentará bueno todo tiene que presentar un informe pero acá en lo que es en relación directa va a ser un informe más detallado de lo que es por contrata. Un informe detallado a nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado del labor precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlo siempre y cuando hay problemas bueno siempre hay problemas en una obra dividiendo la entidad y poner las medidas respetivas. Bueno acá es donde el residente pues tiene mayor trabajo sobre todo para el control de los recursos porque si bien es cierto uno no por contrato usted pide material pero usted no va a ir a comprarlo entonces esa empresa tiene todo un equipo en cambio acá no. Por ejemplo unas entidades no sé en el caso de la SUNAP por ejemplo quiere hacer una ampliación de una oficina pero no tiene pues este digamos un departamento de logística exclusivamente para construcción tiene un departamento de logística pero a nivel general ahí se van a producir pues problemas digamos sobre todo para la compra y llevar estos materiales pues a la obra en los tiempos indicados que según el presidente de obra ha presentado su programa de emisión pues de materiales ¿no? Durante la ejecución de las obras se realizan pruebas de la misma forma todas las actividades tienen que ser sometidas a ensayos así mismo cualquier material no se puede utilizar en la construcción todos los materiales tienen que ser sometidos a un análisis previamente a su utilización presentados y presentados al subavisor ¿ya? los egresos que efectuve en estas obras deben ser conformantes con el presupuesto analítico aprobado por entidad de acuerdo a la materia exigente ¿no? anotándose los datos de formales materiales incluso por estos registros y otros de registros auxiliares por cada hora que comprendan el impuesto por estar comentando pues acá el residente tiene mayor trabajo porque todos los materiales que compra van a tener que ser utilizados en la obra evitando pues estos desperdicios y llegan los materiales van a almacén hacen un formato de entrada y salida de materiales a dónde van a ser asignados estos materiales para qué actividad esas informaciones deben estar registrados en estos formatos para que estar pues a cualquier tipo de pérdidas que se pueda presentar ¿alguna pregunta? ¿ustedes deben escutar una intervención directa o no? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿no hay preguntas? sí, a ver esto En este caso, en este tipo de horas... En este caso, en el cronograma valorizado, hay cronogramas valorizados en el... Claro, eso lo vamos a hacer. En la región, en las entidades, por ejemplo, hacen que un cronograma valorizado semanal, y cuando hacen la valoración, no hacen la publicación, ¿no? Esa es la informalidad. El tratamiento, en lo que se refiere a comparación, es igual que el cronograma. Para eso está adelantada, está atrasada con el teórico normal. Tiene que ver... Entonces, hay que el cronograma valorizado forma parte de este técnico. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Que el consultor, perdón, el cobertista, en una forma contrata, presenta, pues, su... Oferta tiempo y el propósito. En el 20 de diciembre aparece, por ejemplo, 120 días, y ellos van a ofertar un tiempo diferente, como pueden ofertar el mismo tiempo. Vamos al caso de que ofertan tiempo diferente, 110 días, va a haber una programación para 110 días, y el cronograma valorizado también igual. Acá no. Acá no hay oferta. Acá solamente se presenta la programación y se va a poner el cronograma valorizado en avance. Pero en este momento, va a ser hecho hacer la formación. El avance real versus el avance programado. ¿No? Acá, por... No, estoy en motivación, que uno ya ha visto que el cronograma lo habían hecho, se manda, ¿no? Pero cuando íbamos a realizar la valorización, en esta oficina y pensión, pero no hubo comprensión ahí. Simplemente valoricemos, porque ahí va a necesitar una valoración de mando de oro. No tiene que ese, ¿no? Bueno, muchas entidades, como digo, trabajan de manera informal. ¿Cómo hacen su... No hay cronograma valorizado. Sus cronograma valorizado lo hacen, de tal manera, hacen su base real y reciben su cronograma valorizado. O sea, mensualmente, ¿no? No lo hacen. Nada puede ser que en la obra es un cronograma normal. Claro, exacto. Es una jugada que ellos hacen. En realidad, eso no debe hacerse. En la cuestión es, es primero que se ejecutan ahora, después se hace así. Y eso, muchas veces, es por presión, ¿no? Ah, claro. Por presiones políticas. Sabes solamente el plano del presidente y te dicen, no tiene que ser un funcionario, pero dicen, ingeniero, el lunes ya se empieza un tema y después vamos a regularizar. Esa es la palabra. Y me lo digo a los oyentes. No callan ese juego. Porque acuérdese que todo está documentado. Acuérdese que hay un cuadro en Nueva York. Y después, le van a llegar las cartas localidades. Entonces hay que ver dentro de su gobierno local y hay que ver dentro de su control interno. Que está... Es una controlabilidad, la tarjeta micro. Que está verificando todas las obras. Entonces, la tarjeta de ese problema, yo pienso que, para todo quedar mal, o tener problemas, inmediatamente, hace su cuenta de negocio. Y después su cuenta de gente, no le quedó tanto. Porque no se va a dar mucho penales. O en todo caso, asesorado. ¿Sabes qué? En la Nueva York de Armadilla, en el 88, dicen que para ejecutar una obra, hay que elaborar el ministerio. Y tiene que haber una resolución. Entonces, si la paz aceita, dicen, vamos a regularizar. Y yo pienso que ese momento y que ese fue, o sea, que la quita. Porque ya se están andando en juicio. Es nada. Ahí no hay nada civil. Todos son penales. ¿No? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? Y estos, pues, son los, son los, este, los doce artículos, que resumen lo que dice esta revolución de Contraloría, comparado, pues, con la de, la reglamentación del Estado, en la 3225. El Estado sabe que esto ya debe actualizar, pero no sé cuál es el motivo que nada más lo deja ahí, porque es del año 88. Del año 88. Claro que, en cada, entidad, eh, van, acudificando, organizando entre comidas a través de directivas. ¿No? En el caso de la, por ejemplo, acá no hay penalidades. Pero eso, este, hacen unas directivas y no habla de los adicionales. 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 ¿No? Entonces, ellos van a ser una directiva. ¿Está claro? Ya. Bueno. Ya. en el periodo PPT, lo que es la administración directa. Donde acá, eh, eh, ya le digo la experiencia, bueno, yo, cuando yo era muchacho, hice la misma hora para la administración directa a través de los pobres, donde se manejaba el dinero a través de un ejecutor. No sé si usted va a seguir organizándose, porque hubo una serie de problemas. Casi todos los ingenieros residentes, inspectores, fueron, pues, el Emo y el Primori, fueron, pues, este, llevados a procesos penales. Porque, veía que el dinero, es lo mismo manejaba el dinero a través de un ejecutor. Entonces, el dinero en mano, que saben ustedes, hace que uno haga malas cosas, ¿no? Hace mucho, mucho, que me presentaron la cuestión. Lo voy pasando así muy rápidamente, porque yo sentarme en la parte de los problemas. Bueno, la toma que regula, creo que le estaba conquistando, ahí están los artículos que se le estaba leyendo. ¿Quién es ejecutado ahora por el sistema? Todas las entidades públicas, las principales, las universidades nacionales, y otras entidades del Estado. Creo que pueden, pues, con la situación resumenitaria, el personal, la maquinaria, etc. Pueden ejecutar ahora por la profesión directa. ¿Ya? Los documentos del PIB técnico, en la gestión, que se resaltaba la propia con un libro, y ahí no hay fórmula politómica, pero es que es para comparar nada más. Pero ahí no va a haber reitero. Ustedes saben que la fórmula politómica se usa para calcular los reiteros. Acá se podría utilizar, pero con fines comparativos, ¿no? Lo gastado, ¿no? Lo programado, versus lo gastado. Es decir, la variación de precios que han experimentado los insumos, con relación a lo que usted está cumpliendo, en ese momento. ¿Ya? el consumidor de recursos lo vamos a hacer nosotros para hacer la comparación. Ustedes tenemos los análisis de costos, tenemos el presupuesto, el presupuesto, el presupuesto, el presupuesto, el programa valorizado, que son herramientas justamente para, que van a servir para hacer la comparación arrepentida. Yo, lógicamente, voy a, en algún caso, voy a asumir, digamos, 50 bolsas, voy a considerar que 54 bolsas. Como usted sabe, que, eh, dentro de los, los aspectos, como usted, dentro de la fase de un costo directo que son, no hay una obra, la humanidad, el equipo, eso no, no debe sobreplazar, pues, el costo directo del presupuesto. De repente, uno, en un mes, digamos, o, en el último mes, o en el último, ha sobrepasado, digamos, un 10% de la mano de obra, pero, de repente, en la marinaria, no ha sobrepasado. ¿No? Y la suma de los tres, eh, elementos, los costos, materiales, mando de obra y marinaria, al final resulta que el costo, directo, programado, perdón. Resolución, por lo tanto, como estaba comentando, que, se elabora el expediente técnico, lo cual elabora, los mismos ingenieros que forman parte del expediente técnico, bueno, ahí también hay otros problemas, ¿no? Si hay problemas, en expedientes técnicos, cuando nosotros, ahora por contrata, que el expediente técnico, manda a ser un consultor del expediente técnico, imagínese usted, los ingenieros que forman parte de un gobierno local, que elabora el expediente técnico, hay que poner cantidad de errores, porque para ser expediente técnico, son especialistas, porque se digan a eso, Y muchas veces, este, las entidades del Estado, no cuentan con, con dinero, para poder pagar un consultor, pero si tienen sus ingenieros ahí, pero no son ingenieros, muchas veces son machillenes, y no tienen experiencia, en elaborar estos documentos, entonces, el expediente técnico, hace un expediente técnico, por cumplir, para que pueda dar paso a la resolución, pero durante la ejecución delabora, se comienzan a presentar los problemas, es decir, ven que el expediente técnico, está mal hecho, los cargos que tienen igual, los prestados, los señales que tienen costos, es decir, todo está mal, todo está mal, y no es así pues, no es así, el que nadie, manda a un consultor, para que la OLE, el que se tenga, si es decir, no tienen los recursos, ni los ingenieros, ni los profesores, no son especialistas, no son especialistas, pueden hacer así, las análisis de corto, presupuesto, estimulaciones técnicas, el estudio de suelos, que tienen que pagar, ser profesional, que significa eso, y en fin, en conclusión, el aprendizaje, tiene que hacer un consultor, una experiencia, no porque es profesional, que recibe a salir, la aplicacidad, y, para la puta, salen a hacer un consultor, lo van a hacer, hacer un fin de término, el resultado, se van a ver, la resolución de la OLE, una vez que sale, la resolución, listo, se puede llegar, empezar a ejecutar la OLE. y, entonces, la práctica, bueno, ya he visto, que hay ciertos problemas, infinidad de problemas, solamente sabe, los pernos, y dice, hay que empezar ya, porque, porque viene, porque viene, política, y, después lo vamos a regularizar, a preocuparnos, no se puede organizar, porque, a través de veces, es legalizado, yo no creo que encontrarse, a veces, esas cosas. Bueno, a poco, el presidente, o el inspector, donde ya hay que dar, que encontrar, a las personas, a las clientes, nos deja, a conocer, la función, los deberes, las comunicaciones, que tienen estos profesionales, ¿no?, estando el residente, con el supervisor. Y, bueno, este, y, en los contratos, consideramos, la garantía, de la retención, de la seguridad, de la obra, tanto al residente, como al supervisor, de su valorización, es decir, de su, de sus horarios, ¿no?, que hay como garantía, presentación, de la limpieza, de cuentas, de la financiera, la declaratura, de la fábrica, o una memoria, o una memoria, de un día valorizado, ¿no?, cualquiera de todos. Bueno, ahí está la función, después del residente, aperturar un cuadro mayor, este cuadro mayor, debe estar legalizado, participar en la empleada, del carrero, sufrir el alta respectiva, asistir y dedicarle a la obra, con el 100%, del medino también, del tipo de obra, si la fábrica ha acabado, de repente, no necesita que esté el 100%, pero cuando es caso, sí, obligatoriamente, tiene que estar ahí, el presidente, todo el día. Controlar, organizar, e informar sobre los aportes, a la mujer, este es cuando, este es cuando, ¿no?, tiene que haber comunicación, solamente con un minuto, sino también con la, la comunidad, puede decirle, qué tipo era hacer, ejecutar, los materiales que se van a utilizar, no, de esta manera, que no haya, pues, ningún problema, elaborar oportunamente, los primeros días, el desembolso, el listado de insumos, es decir, cuánto, lo material, lo material, lo material que usted va, a necesitar, y eso, cuánto refleja, el importe, aunque está la cantidad de materiales, cuando lleva, la de servicios necesarios, para garantizar el cumplimiento, el programa, el avance, pues, si no, que nunca, por favor, lo pueden, lo pueden hacer, para que no se venga, el problema con ustedes, cuando tengan un tan bueno, con este sistema, porque este es bastante tentativo, el aborado también del acontecimiento, con aboración de personales, de apoyo, el presidente no va a ayudar la obra a sólo, va a tener que tener un personal, un asistente, un almacenero, un administrador, etc., dependiendo también el objetivo de la obra. La apertura y el cierre del plan de acuerdo, Pero hay que conocer, pues, también el régimen laboral del gobierno civil, en vez de los beneficios sociales que tienen los trabajadores del gobierno civil, el caso de las comunicaciones permanentes, eventuales, las horas extra, el 60, el 5%, los dos returos, los returos corridos, la escolaridad, la legitimación del CTS, el CERN, o, pues, contratar también algunas partidas. ¿Ya? Contratos de inscripción de los pesados similares, bueno, también actos tienen penalidades. Dicen que la penalidad presenta, que no presenta la comunicación, 5 por mil por cada día, ¿no? Esa es una penalidad. Lo mismo es como la residencia, también tiene penalidades, también se le retiende, se podría retender, no digo, esto lo que es el nombre de garantías de la penalidad no lo dice la norma de contratación, esta resolución de contratación. Ya la entidad mismo creará, como digo, otra vez su directiva, algunas penalidades a monetaciones, ¿no? Tenemos manera de poder garantizar la obra, revisar y aprobar la progresión de liquidación de cuentas. Bueno, acá no dice tampoco la fecha que lo debe presentar, y cuánto tiempo debe tener el inspector para revisar y aprobar la valorización. No dice eso. Verificar que los trabajos se discuten, bueno, de acuerdo al expediente técnico, control de las panillas, verificar el personal, que no sea un personal de un trabajo de fantasma, la calidad de los materiales, también tiene que ser adecuada, solo los materiales tiene que ser sometidos a un ensayo, a un análisis. Entonces, el cuaderno de obra debe ser legalizado por un notario juez de paz, ¿no? A notación de entrenamiento de reino, todas las ocurrencias importantes, principales, relevantes, se van a notar pues en el cuaderno, el cuaderno de obra. El programa valorizado es un documento que sirve para comparar el avance programado, acumulado, y el avance real acumulado. ¿No? Y si se van a causar de liquidación reciente, cuando el avance real sería menor al 75% del programado. ¿Qué es el programático de relación? Menos del 80%, ¿no? Menos del 80%. Pero acá también, no sé si hay dinero de la identidad. Bueno, a ver un libro de panillas, lo que van a estar notados por todos los trabajadores que van a elaborar o que están elaborando un poco de la obra, ¿no? Y así, ¿no? Hay una cantidad de información acerca de, bueno, los adjudicivos, adjudicivos, adicionales, etc. Las aplicaciones de desplazo, ¿no? Pero acá no hay un buen pago de...